Y la que es Viernes 16 de octubre del 2015 Tenemos el día del guerrero magnético Guerrero es el glifo 16 con el tono 1 Hoy comenzamos una nueva trecena maya Trece días guiados por el guerrero El guerrero espiritual No es un soldado Utiliza su intelecto Para tomar mejores decisiones Su espada Es la mente Utiliza a la mente Como una herramienta que es No deja Que la mente lo utilice El guerrero Nos invita a ser valientes Recordándonos Que la valentía No significa absencia de miedo Es el encarar nuestros miedos Para el guerrero Su combustible Es el miedo El guerrero El guerrero cuestiona Con inteligencia Ahora más que nunca Es recomendable Ser responsables Por nosotros mismos Por nosotras mismas No esperar A que nos brinden Todas las respuestas Es por eso que el cuestionar A las supuestas autoridades No creer Todo lo que nos dicen No significa el dudar O ser un revolucionario Simplemente cuestionar Lo que me dicen Realmente tiene sentido Lo que me dice esta persona Tiene sentido Y tomar una decisión No seguir a las masas Como si fuéramos Ovejas En un rebaño No le creas A nadie No me creas Crea tu propia experiencia Para eso estamos aquí Para crear nuestra propia experiencia El propósito de estos 13 días Es cuestionar Con inteligencia Sutilizar a la mente Y no que nos utilice Como la mayoría Es encarar esos miedos Una vez que encaramos Esos miedos Esos miedos Que tenemos Desaparecen Ser valientes Ser valientes Intrépidos 13 días Para ser pacientes Aceptar Aceptar ¿Cuál es realmente Tu propósito En la vida ¿Crees que lo que estás haciendo Para eso viniste realmente? Si es así Felicidades Vas en el camino Correcto Nuestro propósito Es hacer aquello Que nos brinda Paz Armonía Felicidad Sin lastimar Sin lastimar a nadie Al servicio De los demás La mayoría De las personas No hacen realmente Lo que aman Hacen Porque les pagan Cambian Su momento presente Por dinero Si no amamos Lo que hacemos Nos estamos perdiendo De la vida Ya que lo único Que tenemos Es el aquí Y el ahora Quien Como lo dijo Arguelles Quien posee Tu tiempo Posee Tu mente Quien posee Tu mente Posee Tu vida Te dicen Que pensar Como pensar Cuando ir al baño Cuando comer Cuando puedes Descansar Yo lo viví Hace años Y decidí Inmediatamente Que yo no iba No me gustaba Ahora Ahora que vivo Tan simple Que me Desapegué De tantas Cosas Que solamente Me Frenaban Sin darme cuenta Yo sentí Que me ayudaban Pero solo Me frenaban Llegó un momento Que dije Esto es la vida Si es así Realmente Que horrible Levantarte Manejar En tránsito Llegar al trabajo Que te estén Diciendo Que hacer A que horas Puedes comer Si tienes Un jefe Con una Conciencia Muy mínima Por su poder El ego Esos jefes Que se creen Superiores Que realmente Hacen nada Pero esperan Que todo el mundo Haga Por ellos Y luego ellos Como decimos En México Separan el cuello Que le hicieron Así es En todos los trabajos Yo no conozco Una persona Que diga Amo mi trabajo Amo a mi jefe Amo mis compañeros Amo como me tratan Amo lo que me pagan Soy el más feliz No conozco Es por eso Que el propósito ¿Cuál es el propósito? Ponte a ver Y que no haya autoengaño La mayoría de las personas Nos autoengañamos Para no sentir tan feo Trece días que marcan Ese propósito El día es guiado Nuevamente por El guerrero La energía se duplica Realmente cuestionar Ser esos guerreros Espirituales Es disolver El ego Realmente No somos Lo que creemos ser Somos más Jugamos diferentes Papeles Pero a veces No las creemos De hermano De lo que haces En el trabajo De esposo De esposa Si estás casado De padre De madre Son papeles No eres el título Aquí en México Es muy interesante Porque la cultura La gente Se llama Licenciado Ingeniero No por su nombre Licenciado Ingeniero Doctor Y se siente No licenciado Y hasta me hago así Pueden Económicamente Estar Y realmente No tienen nada Pero eso El ego Se siente Soy un licenciado No eres un licenciado Un ingeniero Es uno de los papeles Si te crees Te vas a ir Como los políticos En un viaje Donde tú te pierdes Te comienzas A creer especial Que Que como que Tienes dones Especiales Vean los políticos Son contados Para mí yo creo que no hay Ni uno Pero es mucho decir Pero todos están torcidos Todos Tienes que mentir Es parte de Por el partido Por lo que haces Ya cuando comienzas así Cuestionar con inteligencia Cuestionar con inteligencia El camino que estoy tomando Me lleva realmente Donde quiero estar O nada más Es un medio Para alcanzar Un fin Si es así Y el fin Es ser feliz Y es un medio Te pierdes de la vida Pero cada quien Si estás No me siento mal Simplemente lo acepto Si lo puedo cambiar Lo cambio Una persona Compartió hace tiempo Cuando decidí caminar Este camino Tan simple Tan maravilloso Tan libre de estrés Me dice Oye Tú con lo que haces Sobrevives ¿Verdad? Le quedé viendo Y le digo No Vivo Tú sobrevives Tú haces algo Que realmente No te gusta hacer Lo haces porque Te pagan ¿Quién está sobreviviendo? Quedan un par de espacios Para el viaje místico Si te interesa Visita Factormaya.com Xochical con lugar Maravilloso Patrimonio de la humanidad Consultas personales Meditaciones Sanaciones Grupos cerrados De a lo mucho Cinco personas No más Es tiempo personal Es tu tiempo de sanación Mucha gente va a terapias Con psicólogos Y gastan Y gastan Se hacen Codependientes Hay psicólogos Con todo respeto Que necesitan más terapia Ellos mismos Ellas mismas Cuando te conectas Con la madre tierra Es la mejor terapia Cuando compartes Cuando estás en paz No encerrarte En un cuarto Con unas sillas Y comenzar a platicar Conocete a través Conocete a través De una sabiduría ancestral Con tu carta natal maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico La mayor sabiduría Que existe Es el autoconocimiento Conocete a ti mismo A ti misma Y conocerás al universo Mi vida es mi mensaje También la tuya ¿Qué mensaje estás dando? Especialmente si tienes hijos Hijas Hay un punakú Eva maya Emma ho